Pero igual me lo puse porque perdí el mío y me quedó bien. Entonces noté que el zapato que había encontrado era mi zapato. Y en verdad no era tan pequeño. De una familia de recuerdos viviendo de nuevo. ¿Usted no requiere saber cómo? Llamé a la mamá Ding Ding. Llamé a la mamá Ding Ding. Y llamé a su bebé. ¡Sertonio, Sertonio! ¡Oye, oye, Sertonio, Sertonio!